Oh yeah Cuando te haces por mi lado Siento algo que no puedo describir Ya no sé ni lo que hago Ay sin tu color me siento tan bien Y aunque te quiera tener A mi lado vi tu piel Sentirla junto a ti La realidad es que yo sé Ay yo sé Que este es donde te Te llevas contigo Este es donde te Yo te llevo aquí conmigo Yo no lo querrás admitir Ay pero adiós de los hijos Ay que en cada pensamiento Y en cada latido Yo, 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 estoy ahí contigo Son tantas tus pesadillas Que en la noche ya prefieres ni dormir Sé que tienes muchas dudas Yo me encargo de que déjeme existir Y aunque te quiera tener aquí a mi lado Y tú bien sentirla junto a mí, la realidad es que yo sé Ay, yo sé, que estoy donde ves, me llevas contigo Estoy donde sé, yo te llevo aquí conmigo No lo quedas así, yo espero a Dios, yo espero así, yo Ay, que en cada pensamiento y en cada latido Yo, yo estoy ahí contigo Ay, yo sé, que estoy donde ves, me llevas contigo Es que donde ves, yo te llevo aquí conmigo Oh, no, que en cada pensamiento